Buenas tardes niños, espero que se acueste todo muy bien en sus casas. Hoy vamos a comenzar con la clase de lenguaje del día de hoy, 13 de agosto del año 2021. Vamos a trabajar acerca de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior sobre el reportaje. Aquí ya usamos nuestro título reportaje y también vamos a anotar nuestro objetivo de hoy. Y este consiste en interpretar dos noticias sobre un mismo tema. ¿Ya? Y lo que vamos a hablar ahora, para poder dar una opinión, y lo que vamos a hablar ahora es sobre algunos conceptos que hemos estado trabajando. Se los digo así porque, claro, la clase anterior estuvimos trabajando en lo que es la migración e inmigración, pero hoy día vamos a hablar de un tema que está tan conocido en el mundo, que es el COVID-19. Vamos entonces. Primero, ¿qué conocemos acerca del COVID-19? Un virus que ingresó a nuestro país, ¿cierto? Proveniente de otro país, de otro país, que llegó a este, eh... contagiando, enfermando a muchas, muchas, muchas personas. Y además de contagiarla y enfermarla, ha traído muchas muertes, ¿verdad? Pero para poder nosotros emitir un juicio, alguna opinión acerca del coronavirus o COVID-19, vamos a anotar qué es un reportaje. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Así que lo primero que vamos a escribir es, se trata de un género periodístico, se trata de un género periodístico más complejo, más complejo, ya que incorpora, ya que incorpora una serie de recursos audios. ¿Qué tipo de refuerzos audiovisuales? Audiovisuales para presentar un hecho noticioso. Ahora presentar un hecho noticioso, de una manera más amplia, más profunda y completa. Entonces, cuando hablamos del reportaje es un género periodístico, ¿verdad? Que es más complejo. Nos entrega información a través de recursos audiovisuales para presentar un hecho noticioso, un hecho noticioso. Este va a ser de manera más amplia, más profunda, más completa. Y seguimos entonces. El reportaje profundiza este texto periodístico, informativo, porque esto es una información, que profundiza, profundiza, ¿cierto? El tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a conocer hechos determinados. Sobre un tema. Sobre un tema. Sobre un tema, ya, de forma clara. Sobre un tema, ya, de forma clara. De forma clara. Que permita al vector tener una idea más completa. Ya. Entonces, este texto periodístico informativo que profundiza el tratamiento de una noticia, la profundiza. ¿Por qué? Porque para poder realizar este tipo de reportajes tenemos que tener recursos que son audiovisuales. Y estos recursos audiovisuales los podemos encontrar en varias partes, ¿cierto? Que los vamos a ir mencionando más adelante. ¿Por qué se realizan estos reportajes? Se entrega información clara, se entrega información más profunda del tema. Toda la información que se presente en los reportajes debe estar fundada, debe estar argumentada. Nosotros no llegamos y realizamos un reportaje sin antes averiguar o sacar de diferentes medios de vista, sacar de diferentes fuentes en la información. Nosotros no llegamos y hacemos eso, sino que buscamos información, hacemos entrevistas, ¿verdad? Para poder posteriormente realizar este reportaje. Nos permite al lector tener una idea más completa de lo que es lo que va ocurriendo. ¿Cómo podemos escribir el texto central del reportaje? Vamos a ver. Voy a borrar el objetivo para tener más detalle. Vamos a ver. ¿Cómo se escribe el texto central de un reportaje? ¿Cómo se escribe el texto central del reportaje? Vamos a ver. Y la información que obtenemos primero se organiza. Primero la información se organiza. Desde lo más general, se organiza. ¿Cierto? Tenemos un titular. ¿Cierto? Un titular que sea llamativo, que nos llame la redacción. Luego podemos tener un epílame o antepítulos. ¿Ya? Luego, incluir recuadros. Claro, cuando incluimos recuadros es porque tenemos detallada información. En este cuadro podemos poner información específica. Incluso recuadros que tengan información específica o detallada. También o complementaria. luego, predomina, predomina, predomina en él la función, predomina en él la función referencial. Hacemos referencial. Hacemos referencial o representativa. O representativa del lenguaje. ¿Ya? Ya. Vamos entonces viendo cómo escribo el texto central del reportaje. Pero también tenemos que saber cómo se organiza. Tenemos que saber cómo se organiza esto. Porque claro, tenemos la información desde lo más general, hasta lo más específico. Luego tenemos un titular que sea llamativo, que sea acorde. Tenemos que incluir recuadros que sostenga la información específica y también puede ser información específica. Y también puede ser información específica. Y también puede ser información complementaria de lo que vamos a presentar de manera visual. Y predomina en él la función referencial o representativa del lenguaje. Vamos a ver cómo se organiza la escritura y la escritura es un recortaje. Les voy a dar tiempo aquí para que respiran. Vamos a ver cómo se organiza. ¿Cómo se organiza la escritura? ¿Cómo se organiza la escritura? Vamos a ver cómo se organiza la escritura. Primero, se considera las siguientes estructuras. Una introducción para poder introducir el tema, ¿verdad? Vamos a ver cómo se organiza la escritura. 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 Por otra parte, el desarrollo, el desarrollo, que acá va a llegar a la redundancia, se desarrolla de manera más amplia y conseguida. Más amplia es el contenido, ¿verdad? Se analiza el hecho noticioso. Se analiza el hecho noticioso, se describen los detalles. Se describen los detalles y se entrega una visión más general de lo que se va a tratar. Y por último tenemos la conclusión. Bueno, esta consiste en realizar un breve resumen. Se realiza un breve resumen recordando sus aspectos principales. Recordando sus aspectos principales, consecuencias o implicaciones para la comunidad. O implicaciones para la comunidad. Ya, entonces tenemos la estructura. La estructura, si ellos no la pueden olvidar, la estructura. Introducción, desarrollo y conjunción. Introducción, damos. Se introduce el tema que vamos a tratar como un lenguaje atractivo, interesante y que sea directo. Tenemos un desarrollo que se desarrolla el contenido de manera más amplia. Se analiza el hecho noticioso, se entregan y se describen los detalles del hecho. Se entrega una visión más general también de lo que se va a tratar. Y por último tenemos una conclusión que está realizando un breve resumen. Recordando los aspectos más importantes o los aspectos principales, las consecuencias que pudo haber traído esto o las implicaciones para la comunidad y que pudo haber afectado a nuestra comunidad. Ya, le voy a dar el tiempo para que ustedes también vayan amasando. Ustedes saben que hay que considerar algunos aspectos cuando estamos realizando un reportaje. Y al momento de redactar, al momento de redactar el reportaje hay que tener en cuenta una serie de técnicas para poder redactarla. Y esta serie de técnicas es primero conocer claramente el hecho o el tema de base de nuestro reportaje. Lo primero que vamos a hacer es conocer nuestro tema, nuestro hecho, nuestros acontecimientos de lo que vamos a hablar. Buscamos la información en fuentes que sean confiables. Buscamos la información para poder dominar totalmente el tema que vamos a hablar. No podemos sacar solamente, hacer un reportaje de un tema, solamente escuchando lo que dijo el papá o la mamá o el vecino o el amigo. No, tenemos que buscar la información de fuentes confiables, de fuentes que sean verdaderas, verídicas, para poder ir formulando este reportaje. Luego tenemos que hacer un tema, un mapa conceptual con las principales ideas que queremos exponer. Las principales. Escribir los primeros párrafos intentando captar o llamar la atención del lector. De esta forma va a resultar atractivo y sugerente. 3. Desarrollar el tema con absoluta objetividad. Ustedes ahora van a tener que realizar un escrito primero acerca del coronavirus, pero desarrollamos el tema con objetividad. ¿Ya? Procuramos no caer en que vaya la redundancia, seguir hablando lo mismo, seguir hablando lo mismo, no. Vamos buscando distinta información, recolectamos la información para luego ir escribiendo los párrafos en donde vamos a desarrollar este tema. Abotamos también cualidades propias de un buen reportaje, exactitud, precisión, naturalidad, ritmo, color, corrección, entre otras cosas. ¿Y cuáles son los recursos comunicativos que utiliza el reportaje? Vamos a verlos ahora. ¿Qué recursos comunicativos utiliza el reportaje? ¿Qué recursos comunicativos utiliza el reportaje? ¿Qué recursos comunicativos utiliza el reportaje? Vamos a ver, entrevistas. Claro, tenemos que saber la opinión de los otros licuanos, que conozcan el tema. Luego, testimonios. ¿Qué le pasó a la vecina quizás que tuvo la semperdad? ¿O qué le pasó al tío? Testimonios. Notas en directo, imágenes, datos estadísticos, datos estadísticos, datos estadísticos, entre otros. Entonces, fuentes sexuales, investigación, recursos audiovisuales, entre otras cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vengir y la actividad. La actividad consiste, actividad, realizar una plana con distintos párrafos, sobre el COVID-19. Procedo a la pregunta, tío, pero ¿qué tengo que escribir una plana de COVID-19? Lo primero que hace usted es seleccionar la información más importante. ¿Dónde ocurrió el primer caso? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están adoptando ahora? ¿Cuántos fallecidos quizás llevamos hasta la fecha? ¿Qué tiene que ver el pase de movilidad? ¿Cuántos casos activos hay diariamente? Todas las informaciones que ustedes la van a ir desarrollando en esta plana. ¿Ya? Y con toda la que ruda me consulta. Nos vemos en la próxima plática.